... ... ... Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Esperemos todos los argentinos tener un muy buen día hoy. Tres cuestiones que me parecen importantes comunicar. En primer lugar, la metodología de trabajo que ha establecido la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha significado para nosotros todo un proceso a partir del cual trabajamos en una agenda que obviamente ella establece, nosotros propiciamos alternativas, opciones, ella decide y nosotros ejecutamos. Esto es lo que hicimos en el día de ayer también, hemos tenido en la residencia de Olivos una reunión con la Presidenta en donde hemos abordado una serie de temas junto al Ministro Axel Kicillof, también con quien ha sido designado como Embajador ante la Unión Europea, Hernán Lorenzino, y obviamente también con el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia a los efectos de establecer objetivos, metas, acciones concretas y nosotros tenemos que instrumentar las mismas. En segundo lugar, hemos establecido claramente una relación con el Congreso de la Nación, ayer he tenido la oportunidad de estar con ambos jefes de bloque, hablé con el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y obviamente también con Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y hemos acordado lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos como agenda política en el Congreso de la Nación dos iniciativas para el tratamiento, que son relevantes, por un lado para la medida de sanción del proyecto de ley de responsabilidad del Estado en la Cámara de Diputados de la Nación, y también la reforma del Código Civil en el ámbito del Senado de la Nación. Ambas iniciativas tendrán obviamente el debate correspondiente en el Congreso de la Nación, y propiciamos su respectiva medida de sanción, con otras iniciativas adicionales. El tratamiento para la ley, es decir, para la revisión de ambos proyectos de leyes, en ambas cámaras se harán a partir de las sesiones ordinarias que se iniciarán el primero de marzo del año 2014. Paralelamente con eso, nosotros estamos enviando en el día de hoy un proyecto de ley al Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, como Cámara de Origen, en virtud de que se trata de una ley de carácter impositivo, con la modificación de la ley de impuestos internos respecto a alícuotas de carácter variable para bienes de carácter suntuario, principalmente autos de alta gama, también embarcaciones y aviones, con el objeto de una ponderación y el valor de estos impuestos internos de carácter diferencial, con el objeto de establecer mecanismos que impliquen naturalmente el desincentivo a la adquisición de los mismos. ¿Con respecto al dólar turista habrá novedades? Exactamente, tiene un efecto redistributivo. Y a su vez el tercer tema, la otra cuestión que quería transmitir, es que nosotros vamos a concurrir, yo estoy estableciendo por notificación ante el Senado de la Nación, el día miércoles voy a concurrir al Senado de la Nación, precisamente para una reunión con bloques legislativos y a su vez también para iniciar el vínculo con el Congreso, tal cual lo estipula el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que el Jefe de Gabinete de Ministros tiene que ir todos los meses en forma alternativa a ambas cámaras y a su vez también por el artículo 100 puede establecer participación en los procesos de debate con voz pero sin voto. Nosotros vamos a iniciar este vínculo y esta relación a partir del miércoles. O sea, asumí esta responsabilidad, vamos a ir al Congreso, va a ser naturalmente el ámbito de debate público, también con la oposición y obviamente vamos a responder todos los interrogantes correspondientes. ¿Habrá novedades con respecto al dólar? Por último, por último quiero transmitir el tercer mensaje. Nosotros tuvimos una agenda muy amplia con gobernadores y ministros para la instrumentación de las metas, de 200 metas de gestión que obviamente estarán finalizadas para la semana próxima en donde vamos a ir anunciando cada meta y obviamente los logros obtenidos en los últimos 10 años de gestión que son muy significativos. Pero simplemente quería transmitir un mensaje final. Nosotros vamos a terminar el año 2013 con una ejecución de inversión pública con distintas fuentes de financiamiento aproximadamente de 118.000 millones de pesos. En consecuencia, tenemos también, si tenemos traducción en términos de dólar, con financiamiento internacional y con múltiples proyectos y emprendimientos, probablemente vamos a consolidar 40.000 millones de dólares de inversión pública. Y hoy vamos a tener la iniciativa de trabajar con la agenda de competitividad que ha impulsado la Presidenta de la Nación. Tenemos la primera reunión 10 horas con los trabajadores, 15 horas con los empresarios. Es una agenda que tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, con los trabajadores vamos a impulsar metas claramente para el estímulo de empleo. Nosotros tenemos una meta básica de 300.000 empleos para los próximos dos años y obviamente vamos a hacer el máximo esfuerzo para generar más estímulos al empleo. Ustedes saben que hoy la República Argentina tiene 6 millones de puestos de trabajo generados en los últimos 10 años. Eso es un récord histórico y obviamente también es récord histórico que en los últimos 10 años está entre los dos indicadores más bajos de desocupación con el 6,8%. En segundo lugar, vamos a trabajar en estrategias y medidas para la reducción de la informalidad laboral. Vamos a promover esquemas de mayor inclusión social y laboral con el régimen de corresponsabilidad en los trabajadores rurales y vamos a estimular obviamente mecanismos que generen un proceso de negociaciones colectivas de salario que sean compatibles con los objetivos de política económica. Y con los empresarios, naturalmente lo que vamos a hacer es generar un relevamiento muy claro de la inversión privada, de los proyectos de inversión para agilizar esta inversión y en consecuencia cumplir las metas de producción y empleos y exportaciones. ¿Se va a dialogar también con los sectores opositores? Ministro, el día de hoy, si existe la posibilidad o si uno de sus objetivos principales en cuanto a las reuniones con gremios es poder juntar en una misma mesa a los gremios aliados al gobierno nacional y a la oposición. Mire, respecto al debate público con la oposición, el ámbito natural es el Congreso. Mire, nosotros vamos a continuar con la agenda establecida por la Presidenta de la Nación. Esto implica que todos aquellos quienes efectivamente quieran dialogar con el gobierno tienen que hacerlo a través de propuestas concretas y nosotros vamos a ir procesando las mismas y en virtud de ellas estableciendo mecanismos de diálogo. Capitanes, ¿qué va a pasar con el tema del dólar? ¿Cuándo tienen pensado implementar una variabilidad del dólar de acuerdo al destino que tenga ya sea turismo o compra de bienes en el exterior? Mire, nosotros hemos establecido un marco conceptual que lo vamos a repetir. Primero, dijimos, no vamos a hacer anuncios económicos de carácter grandívocuente. Segundo, dijimos, la política económica va a ser coherente en términos de previsibilidad, coherencia y consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. Tercero, el tipo de cambio será flotante con flotación administrada. Cuarto, todas las medidas están siendo analizadas con la decisión última de la Presidenta para promover un incremento en la oferta de reservas, un uso racional de las mismas y un impulso muy decidido a la previsibilidad y estabilidad macroeconómica de modo consistente. Eso es lo que estamos planteando, ese es el marco general, los que saben de economía, los empresarios, los que deciden, saben cuáles son estos fundamentos y cómo deben comportarse de aquí en adelante. Y también queremos transmitir un mensaje muy claro. Nosotros vamos a impulsar acuerdos de precios para disminuir sustancialmente cualquier expectativa alcista en materia de precios. Y que esto sea un mensaje muy claro a la ciudadanía, a los consumidores, pero también al pueblo argentino. Porque muchos creen que porque Guillermo Moreno deja la Secretaría de Comercio de la Nación, esto va a ser una viva a la PEPA. Y esto no va a ser así. Nosotros vamos a trabajar muy claramente en la protección del poder adquisitivo del salario y vamos a proteger los intereses de los consumidores, de los trabajadores. Así como queremos que los empresarios tengan rentabilidad y que la cadena de valor productiva, el productor tenga la compensación justa por el esfuerzo y los trabajadores y consumidores tengan un producto de buena calidad a un precio razonable, también decimos que en definitiva no es un escenario hoy en la República Argentina para cualquier tipo de especulación en materia de precios. O sea, nosotros queremos también trabajar toda la cadena de valor y toda la matriz de insumo producto con el objetivo de garantizar que la estabilidad macroeconómica promueva previsibilidad y para que todos los argentinos nos sintamos cada vez mejor. ¿Vamos a hacer nuevos acuerdos de precios antes de las fiestas? Vamos a hacer nuevos acuerdos de precios y estamos trabajando para la instrumentación definitiva de aquí al 2 de diciembre. Capitanich, le voy a preguntar por este nuevo impuesto que dijo usted que van a estar enviando el proyecto al Congreso, a qué bienes va a afectar, usted dijo embarcaciones, automóviles suntuosos, cuánto dinero se piensa recaudar y para qué, y si la finalidad es en tal caso disuadir al consumidor para que compre productos nacionales o más baratos. Mire, esto tiene que ver con una perspectiva de desestímulo, o mejor dicho, a quien va a adquirir bienes lujosos que no son imprescindibles para el funcionamiento de la matriz de insumo producto del país, naturalmente tiene que pagar más. Esa es la única meta que tiene el gobierno. ¿Cómo se va a establecer? Yo no tengo la previsión desde el punto de vista del monte y la recaudación. ¿Cuánto se piensa recaudar? No, no tengo precisiones respecto a este tema, este es un proyecto de ley que se envía y será analizado en el Congreso. Ministro, usted recién por lo que dice entonces, el Código Civil y la Ley de Responsabilidad del Estado, ¿van a tener sanción definitiva recién con el recambio parlamentario el año que viene? Exactamente, a partir de las sesiones ordinarias que se inician el 1 de marzo. ¿Qué va a pasar con el tema de la fertilización asistida, por ejemplo, que ha quedado afuera según denuncia la oposición de acuerdo a la reforma que hizo el proyecto de código? La media sanción que se pretende establecer en el ámbito del Senado de la Nación se ejecutará conforme precisamente al dictamen que ha emanado de las comisiones respectivas. ¿Se especula también por estos días con la quita de subsidios supuestamente a impuestos como la luz, a servicios como el gas, también esto puede ser factible? Vuelvo a insistir, nosotros lo que, y esto se lo digo como chaqueño, un chaqueño paga la luz eléctrica mucho más cara que un habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos parece obviamente que eso es un factor de inequidad, pero también es necesario que para cada componente de subsidio analizar lo que se denomina elasticidad, precio de la demanda, elasticidad, ingreso de la demanda, tasa marginal de sustitución por usos alternativos. ¿Esto qué quiere decir en buen romance? Primero, cómo afecta al consumidor una variación en el nivel de precios, cómo afecta en virtud del nivel de ingresos, porque obviamente una tarifa de cualquier servicio, de agua, de luz, de gas, puede afectar de manera distinta, depende de la estructura de ingresos. Para alguien que gana muy buenos ingresos, pagar una tarifa que es absolutamente baja no le afecta de ninguna manera. Pero una persona que tiene un salario mínimo vital y móvil, por supuesto, que paga una tarifa y le afecta. Entonces, lo que nosotros queremos es tener una política económica de amplia y absoluta equidad social, esto es, proteger a los que menos tienen. Y en ese sentido, el gobierno lo que ha impulsado es tener subsidio desde el punto de vista de tarifas en transporte urbano, en energía, en gas, etc., precisamente para lograr, primero, que los empresarios tengan rentabilidad en la cadena productiva, a los efectos de estimular la creación de empleo y las exportaciones. En segundo lugar, proteger el poder adquisitivo del salario y también a los consumidores y también a los usuarios de servicios. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que todo el análisis que vamos a hacer para cada uno de los componentes tarifarios esté directamente asociado precisamente a la elasticidad de ingresos. Es decir, cómo afecta la tarifa en su estructura de ingresos precisamente para que los que tengan más paguen la tarifa que deban pagar y los que tengan menos, tener el subsidio explícito, correcto y transparente. ¿Cómo se infectó? 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 Mire, lo que le quiero transmitir es, nosotros trabajamos todos los días, todo el día. Trabajamos en virtud de alternativas y opciones. La Presidenta decide, nosotros ejecutamos. Por lo tanto, lo que le he transmitido todo el tiempo es lo siguiente. Llevamos un primer día de trabajo en forma conjunta con el Ministro de Economía. Hoy es el segundo día. Todos los días trabajamos para que la Presidenta decida y nosotros ejecutemos. Pero en todos los temas que usted tiene en agenda y que viene anunciando desde el día de ayer, ¿cuál es la prioridad de acá a un mes que termina el año? Tener todo esto debidamente encaminado y resuelto. No hay una designación, aparecieron varias designaciones, ¿nos podría contar cuáles son? Bueno, las designaciones que eran las previsibles a parte de los ministerios, por ejemplo, el Ministro Carlos Casamiquel ha designado sus respectivos funcionarios, también parte de la Jefatura de Bienes de Ministros y de parte del Ministerio de Economía. Entonces, lo que estamos haciendo es integrar los equipos que seguramente en el transcurso de las próximas semanas tendrán a completarse. ¿Habrá más cambios en las relaciones? ¿Habrá más diferencias con respecto a las paritarias en esta reunión con los trabajadores? ¿Algún tipo de limitación? Bueno, quiero transmitir lo siguiente. Nosotros también impulsamos en el Congreso las sesiones extraordinarias. O sea, las sesiones ordinarias vencen el 30 de noviembre. ¿Para qué tema? Las sesiones extraordinarias para dos temas. Para el tema de ascenso del personal diplomático y también para militares. En segundo lugar, también quiero decir que vamos a promover la aprobación de los pliegos del Presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y también de Hernán Lorenzino como embajador ante la Unión Europea. ¿Cuándo va a designar alguien al frente de Sedronar? En la próxima semana seguramente tomemos la decisión. Porque aparte hay embajadores. El primer diputado por la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, habló durante la campaña de empezar a discutir una ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores. ¿Cuál es la posición que tiene usted como Jefe de Gabinete al respecto? Y saber si van a enviar un proyecto de ley al Congreso en ese sentido. Esta es una opinión de carácter personal, pero también es una opinión de carácter política. Nosotros no compartimos la reducción de la edad de imputabilidad. Por una razón muy sencilla. O sea, no es la solución a los problemas de menores en conflicto con la ley. Creemos nosotros que es absolutamente imprescindible una recuperación de los mismos, pero obviamente el concepto de seguridad pública es un tema extremadamente complejo y de carácter multidimensional. Esto es, se resuelve con inclusión social educativa, con oportunidades de empleo, con deportes, con intervención territorial. Es decir, una cuestión mucho más amplia y también con recuperación de muchos menores en conflicto con la ley penal. Nosotros entendemos que la instrumentación de estas iniciativas no son necesariamente eficaces desde el punto de vista específico. Muchas veces son gestos desde el punto de vista de expresiones, de carácter verbal, de voluntarismo, pero que esto no tiene ningún tipo de asidero con la resolución estructural del problema. La resolución estructural del problema es, primero, que todos los menores vayan a la escuela. Para lo cual la Asignación Universal por Hijo ha sido una herramienta que permitió incluir a 3,3 millones de niños, adolescentes y jóvenes. Segundo, que estos chicos, cuando vayan a la escuela, tengan la posibilidad de tener un núcleo familiar que lo respalde en términos de comunidad educativa para cumplir los objetivos. Tercero, que si hay un menor en conflicto con la ley penal, tengamos la posibilidad de recuperarlo. Recuperarlo desde el punto de vista de sus valores humanos, cristianos, y obviamente generar las condiciones también para promover la infraestructura deportiva, para propiciar mecanismos de capacitación, para que él tenga una oportunidad laboral. Nosotros no tenemos que estigmatizar a los menores en conflictos con la ley. Lo que tenemos que hacer es recuperarlo, recuperarlo en su dignidad, en su esencia, en sus valores morales, en sus valores humanos. Y nosotros vamos a bregar por ese tipo de política inclusiva, como lo ha hecho siempre la Presidenta de la Nación en estos años. Capitanich, ¿va a haber alguna nueva medida por el tema de seguridad? Digo, porque hay algunos intendentes que están impulsando leyes de policías municipales, se han quejado del tema de gendarmería, lo han... Bueno, quiero... Han dicho que ha sido una medida preelectoral, digamos... Bueno, quiero transmitir lo siguiente. En materia de seguridad pública, ustedes saben que la competencia básica, esencial e indelegable, corresponde a las provincias argentinas. Por tanto, nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Cualquier iniciativa que tenga que ver con el debate, en el ámbito de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la caja de resonancia es la Provincia de Buenos Aires, y la decisión es de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y la Gendarmería sigue atando en la calle? El tema de la Gendarmería Nacional tiene una misión específica de cumplir, y naturalmente tendremos que hacer un... Hacemos un esfuerzo de coordinación para generar apoyo por parte del Estado Nacional para garantizar mecanismos de prevención sistémica. Pero vuelvo a insistir en una cuestión. Nosotros estamos trabajando en una agenda bilateral con muchos gobernadores. ¿Para qué? Primero, para establecer metas desde el punto de vista de inversión, equipamiento, patrullero, etcétera, pero también para reformas desde el punto de vista legal, también para la participación social y ciudadana, pero admitiendo una cuestión. La competencia básica, esencial e indelegable de la seguridad pública corresponde a las provincias argentinas. Muchas gracias.